... ...cuando Océano Atlántico decidió crear una exposición a nivel virtual... ...enseguida tuvo claro que tenía que ser sobre violencia de género... ...que era un tema bastante complicado de exponer... ...y era una buena forma de que los jóvenes... ...pues se sintieran atraídos por ver la exposición... ...ya que claro, la realidad virtual ya de primeras les llama la atención... ...entonces fue un poco la iniciativa, fue hacerla de esa manera. Desde la Delegación de Infancia y Juventud teníamos bien claro... ...que queríamos ser de las primeras localidades... ...en traer esta exposición a Alcaniz... ...creemos que la juventud de Alcaniz y la localidad de Alcaniz... ...tenía que ser de las primeras en traer esta exposición... ...así que bueno, nos pusimos a trabajar de la mano de Océano Atlántico... ...para solicitar esta exposición aquí en Alcaniz... ...es ahora mismo una realidad... ...así que agradecer enormemente al Instituto Aragones de la Juventud... ...por permitirnos a Alcaniz tener esta exposición. Pues un poco lo que podéis ver en la exposición... ...es todos los temas de violencia de género... ...desde cómo se ve la mujer en el mundo del deporte... ...en el mundo de la publicidad... ...y se plantean diferentes paneles y con diferentes métodos... ...jaguts, gafas de realidad virtual... ...imágenes en realidad aumentada... ...entonces esto hace que la exposición sea muy interactiva. El proyecto constó de diferentes etapas... ...entonces empezamos al principio con una base... ...que no es ni de lejos lo que estamos viendo ahora... ...vale, tardó cerca de un mes, dos meses en salir adelante... ...luego poco a poco hemos ido mejorando el proyecto... ...y hemos ido actualizándolo... ...hemos pasado por diferentes municipios, ayuntamientos... ...incluso por institutos antes del tema del COVID... ...y hemos llevado esta exposición desde a chicos de cinco años... ...pasamos también por un centro ocupacional de Atades, etc. Pues el objetivo de esta exposición consiste en concienciar a los jóvenes... ...desde a partir de los doce años... ...concienciarles en la lucha contra la violencia de género... ...a través de mostrarles pues... ...a través de vídeos las gafas de realidad virtual... ...metiéndoles en situaciones reales... ...vale, a través de un avance tecnológico... ...como son las gafas de realidad virtual... ...y con ellas conseguimos meterlos en situaciones... ...en las que la mujer se ve como... ...con problemas, tiene dificultades... ...ellos siempre se sienten más atraídos por estos temas más modernos... ...entonces es una forma de captar su atención... ...porque evidentemente si les decimos que... ...vamos a hacer una charla sobre violencia de género... ...seguramente nos cueste traerlos hasta aquí... ...de esta manera es una forma más fácil... ...de traerlos a lo que nosotros queremos que vengan... ...porque queremos concienciarles... ...que la violencia de género ahora mismo... ...se está dando por métodos muy diferentes... ...y que ellos están muy afectados... ...todo el tema de los teléfonos móviles... ...las redes sociales... ...son un foco bastante importante de control... ...que hace 20 años no lo había. La exposición consta de dos partes de realidad aumentada... ...una son esta que tengo aquí detrás... ...que son los carteles de realidad... ...tenemos unos carteles en los cuales está información escrita... ...pero pensábamos que era mejor... ...a través de los elementos tecnológicos... ...que el público pudiera verlo... ...por un vídeo en realidad aumentada... ...la otra parte de realidad aumentada que tenemos... ...la tenemos un poco más allá al fondo... ...se trata de unas pantallas de PVC... ...que conseguimos que uniendo dos pantallas... ...con dos imágenes diferentes... ...sale un holograma y lo captamos con una tablet... ...y ellos consiguen... ...o sea el objetivo de esta actividad es... ...que consigan conocer... ...las autoras de estos logros y los logros. Este 25N es muy importante además... ...porque está ocurriendo como un poco invisibilizado... ...dentro de lo que es la problemática de la pandemia... ...pero lo cierto es que incluso hace... ...esta semana pasada ha habido víctimas... ...de la violencia de género... ...así que... ...bueno pues desde la Delegación de Infancia y Juventud... ...queríamos contribuir... ...y hacer una exhibición totalmente segura... ...pero que también reivindicase... ...esta lacra que nos afecta a toda la sociedad. ...